O tenés que sacar a Valverde. Amigo, tenés que sacar a Modric o a Valverde. Y literalmente los dos jugadores no los querés sacar. Ponele que vos sos el hermano de Valverde. O alguno de ustedes, así como familiar muy directo. ¿Harían algo así? No, no hay chance. Pero además porque el otro jugador es Modric. Lo tenés que entender que lo deje en cancha. Es más, hijo. Para mí sea quien sea. En unas pelotas te cambia un partido. Para mí sea quien sea. O sea, primero... Sea quien sea. Sí, bro, porque eso no le... Bueno, por lo menos para mí no hay manera que le traiga buenos... Yo soy el hermano de Juanfer. Buenas repercusiones, ¿entendés? Yo soy el hermano de Juanfer. Y cuando Costa lo saca minuto 75, yo le digo... ¿A quién? Al DT, le digo. Con todo el amor del mundo. Gustavo, yo te amo. ¿Qué haces? Se lo dijo Juanfer, ¿viste? De la cara que le puso Juanfer. ¿Cómo vas a sacar a Juanfer que hizo dos goles y está totalmente encendido y es un jugador que juega parado? Tenés a Sala que no para de correr y a Maravilla que no para de correr. Sala que habla de Maravilla. ¿Vos viste la cara que le puso Juanfer a Costa? Sí, ¿no? A mí me dijo... A mí me dijo... Yo me enojé, pero entiendo al profe que quería que me aplaudan. Ah, pero es un capo. Y lo hizo para que lo aplaudan, un tierno. Costa, sí es un tierno. No, no, no voy a hacer... No voy a hacer tu bufón. No te quedó nada de colombiano. No me quedó nada. No me quedó nada de colombiano. Ah, Ancelotti contestó a los tuits, eso no sabía. No, mará, ¿en serio? ¿En serio? A ver, ¿qué onda? Rubén Cañizares de ABC. Quería saber por qué ha retirado a Valverde en el descanso. Su mujer ha escrito en redes sociales, luego lo ha borrado, que si decía lo que pensaba le iban a cerrar la cuenta. Estaba... Insinuaba estar bastante enfadada con ese cambio. No sé por qué ha retirado a Valverde, si puede dar una explicación. Bueno, de lo que opinan la gente en las redes sociales, para mí es muy complicado opinar y juzgar. He quitado a Valverde porque para mí no estaba su 100%. Ha tenido un problema a la espalda. Parecía que había recuperado, porque ha entrenado bien ayer, pero me parecía que no era a su mejor nivel físico. Por esto lo he cambiado. Es una locura. Yo la banco a la mina por defender a su familia, sus seres queridos, pero... El chabón ganó todo. Es Dios. Es como que nosotros nos ponemos a criticar a los cambios de escalón y uno puede tener un comentario, pero enojarse así... Tiene buena relación Valverde y Ancelotti. Claro, creo que de hecho han contado varias veces que, bueno, ellos tuvieron problemas en el embarazo del último nene que tuvieron y que Ancelotti había ido varias veces a visitarlos y que como que el chabón era re paternal. Hola, tía, lo re termo. Sí, yo iba más a que... Es un momento calenturo. Claro, re, es un momento calenturo, pero digo... Pero vos tenés que entender quién sos. Yo no lo haría. Tenés que entender quién sos. Es el Real Madrid, hermano. El periodista que dijo después... La re quemó, pero podía pasar... La mujer dijo esto y lo borró. El periodista es un montón, el periodista es un montón. El periodista es un montón, el periodista es un montón. El periodista es un montón, el periodista es un montón. El periodista es un montón, el periodista es un montón. Además, ¿qué querías que le conteste a Ancelotti? Sos Ancelotti, literalmente. Tenés las uñas de oro, así que te brillan. ¿Qué le vas a contestar que en las redes sociales dijeron que el cambio no estuvo bien? Claro, además, ¿quién lo dijo? Está bien, pero a lo que voy, Morema, ¿me entendés? Él la piloteó bien porque dijo, ¿vos lo que dices en las redes sociales? Sí, sí, salió un campeón. Salió a hablar de las redes sociales. Y ni la mató a ella. Claro, cuando en realidad el periodista buscaba la picas. No, yo, si pasara alguna vez en la historia, o sea, si me... Por más enojada que esté... Intentaría no hacerlo y no hacerlo público. Obvio que no lo vas a hacer. No, no, porque... O sea, perjudicás a la persona que vos querés que le vaya bien. A todos. ¿Entendés? Y más a esa escala que es Real Madrid, o sea, el club más grande del mundo. No puedo creerlo. No puedo creer que le preguntaron Ancelotti. No, Panky, no, perdón. Sigamos con esto. Y después vamos, tenemos, chicos, les adelanto, ahí nos avisaba Panky, el productor, que tenemos un clip como el que tuvimos ayer del Carpintero, pero uno distinto. Pero le dije que por ahí terminamos este... Debate. Este debate y vamos a ver el clip. Con respecto a descargos en Twitter, nos ha pasado a todos. Al Momo le pasó, tiene un tuit viral de Di María, yo tengo un tuit viral del Kun, que digo, no lo quiero ver más al Kun en la selección, basta del Kun. Miriam. Obviamente hace 70 años. Y a todos nos debe haber pasado a hablar en caliente. Pero yo creo que también tenés que entender el contexto. Yo no... Yo, por ejemplo, lo que hubiera hecho con Solari, si no fuera Coscu, en mi Twitter, nada, sería, pero... ¿Con Santiago Solari? Sí, Solari... Las jaquecas que me ha agarrado por Solari. Solari es el jugador, creo yo, que más critiqué de este último ciclo, pero por lejos. ¿En serio? Sí, no. ¿Y eso que metió gol de campeonato? Eh... No, no, pero... Menos mal. No lo he bardeado tipo a Drede, me acaba de echabar. Generaba eso. Pero sí, sí, yo si hubiera sido Mina... ¿Cómo era? Mina... Bonino. Bonino. No, el primero que salga al cruce es a Solari. Y después... Estaba pensando en familiares que hayan tuiteado y subido cosas, me acuerdo... No, hubo una de TV. Me acuerdo una de David Martínez que salió, no me acuerdo, a matar a qué técnico por una decisión con el hermano y después tuvo que subir pidiendo disculpas por lo que había subido. Qué bajón para el jugador. Creo que fue de Michelis. Para el jugador, porque lo matás. Sí. Es que ahí... Un hermano tuyo que salga a variar a tu... Pero pará, ha pasado con... Ha pasado con muchos. Sí. Creo que el hermano del Kun tiene algún tuit. El hermano de Riquelme. El hermano de Riquelme era... Jorge Lina va al frente como loca. Sí, pero Jorge Lina no tengo el recuerdo de cuestionar... Ah, ahí se acordó a los anticaseros que le mandamos un saludo, es súper hincha de independiente. Riquelme dijo, la de Tevez contra Tobinio. Tobinio. Sí, esa fue terrible. Pero eso fue un... Tobinio. Pero ese es el más político. No, no, es el dos de Chiquitapia. El tesorero de la AFA. Pero cuando se quejó de los árbitros. Sí. Que tuiteó, que se estaban cagando. Se mataron a tweets. Se mataron a tweets. ¿Te acordás lo de Twitter? Se mataron a tweets. Fue sin filtro eso. Y conferencias de prensa, todo. Todo pasó a partir de que al Rojo supuestamente le cagan un partido mal. Sí. Y ahí se empezó a quejar de la mafia y de todo eso. Sí, sí. En realidad, él ahí no apunta en la conferencia de prensa contra Tobinio. El tema es que Tobinio tuitea contra él. Ah, coge igual de Tobinio y le da. Y ahí él empezó como, no sé, de la plata que tenía guardada. Empezó a tirar cada una. Estuvo épico eso. Muy mafiosa. Estuvo épico eso. Zarpada. Zarpada. Dicen de Centurión en Rusia 2018. Qué ganas de pisarla y encarar. Sí, sí, sí. No, no. Y después se pelea con Enzo Pérez. Y después ahí salieron todos los jugadores a decir, no, está bien. Llamen a cualquiera. O sea, yo banco a la selección y sí, porque no te queda otra. O no. Sos, qué sé yo, Ocampos. Sí. No te llevan y te venían llevando. Entrenós, cortada de huevos mal y te hacen un asado con amigos y es como, hijo de puta, vas a jugar, mirá a quién llamaron. Pero en Twitter, qué bueno, muchachos, hay que bancar la selección. Obvio, es lo que hay que hacer. Obvio, ahí es lo que hay que hacer, un señor. Yo banco. Sí, vimos. En el momento de calentura también. No, en el momento de calentura querés abrir Twitter y tirar misiles para todos lados. No, en el momento de calentura.